A donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré y una sonrisa en tu mirada pintaré No habrá distancia entre los dos, al viento volaré mi voz Con mis deseos a tu alma llegaré Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad Celebremos juntos la vida y que viva la alegría Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad 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 From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas Feliz Navidad I want to wish you all the love and joy Feliz Navidad All the love and joy in my life Feliz Navidad Feliz Navidad I wish you love and joy Feliz Navidad No one ever can destroy Feliz Navidad The love I got from you In this heart of mine Feliz Navidad Feliz Navidad Oh, I want to wish you a Merry Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad